bienvenidos de vuelta al canal afeitiders y una de las preguntas más frecuentes que me hacéis es que pienso sobre la brocha semog owners club con pelo de cerda y tenía previsto hacer un vídeo haciendo un breve resumen de lo que pienso de esta brocha con este modelo en concreto el de mango blanco con por supuesto pelo de cerdas blancas también pero he aquí que me han llegado dos semog de edición limitada para mi amigo el maestro chen y su barbería tu face chen y he decidido hacer este vídeo pues mostrándoos ambas de estas brochas ya que montan los mismos nudos que la semog owners club de 24 milímetros y con las mismas cerdas blancas está en concreto tiene un mango e imitación a la edición limitada de semog del 2011 y como veis es de también imitación de acaparazón de tortugas un todo una belleza de brocha y aquí os muestro la brocha que voy a utilizar para este vídeo que tiene exactamente un mango como la semog owners club la misma la misma forma y también monta las mismas cerdas blancas con el diámetro de 24 milímetros de nudo estas brochas de semog owners club tienen un mango de lo más económico que os vais a poder encontrar estos días y aparte la calidad de las cerdas es absoluta y total como os voy a mostrar durante el vídeo bueno ya sabéis ya sabéis qué es lo que hago con las brochas cerdas nuevas las dejo en remojo por al menos 24 horas en este caso he dejado esta brocha en remojo por 48 horas de esta manera vamos a suavizar la brocha de cerda y después de 48 horas amigo esta brocha ya está más que lista para ser utilizada dejando la brocha en remojo os recuerdo que suavizáis las puntas las puntas se abren y eso hace que sea muchísimo más suave aparte de muchísimo también menos dragona porque estas brochas tienen una alta densidad de pelo de cerda y aquí os voy a mostrar cómo funciona esta brocha después de haberla dejado en 48 horas en remojo con un jabón artesano norteamericano y ya sabéis amigos cargar siempre bien la brocha especialmente estas brochas que vienen con una alta densidad de pelo para que de esta manera os recompensen a la hora de hacer espuma raudales adelanto las imágenes para no aburrir os mucho pero he cargado la brocha por 50 segundos y a continuación he pasado a hacer la espuma en el tazón os comento que estas brochas de semana coners club son una verdadera gozada sobre todo por el mango el mango es como os digo de lo más ergonómico que os vais a poder encontrar pero aparte estas de cerda que ahora traen unas nuevas cerdas blancas tienen unas puntas extra suaves amigos pero extra suaves entonces si es una brocha que puede competir con la soc de mistura sabes de la mezcla de pelo de tejón y también de cerda pero la soc de mistura no monta las cerdas blancas que si monta esta que son una auténtica gozada amigos y aquí os voy a mostrar cómo espumo con ella en mi calva cabeza y en la parte inferior del cuello entonces sé que me vais a preguntar bueno si tienes que elegir entre esta brocha de pelo de cerda y la soc mistura con cuál te quedarías y aquí os digo que es difícil contestar esta pregunta porque ambas brochas se desempeñan bien en cómo las uso esto es en espumado directo en mi calva cabeza y en mi cuello ambas tienen puntas suaves y ambas tienen una buena densidad tanto de pelo como firmeza de tronco con lo cual lo dejaría al precio y estas brochas de la semoc owners club de cerda son ligeramente más baratas que las de mistura pero si nunca habéis utilizado una brocha de cerda no os recomiendo esta como primera brocha de cerda y si os recomendaría más la semoc 1800 la 1305 la 830 y una vez que hayáis adquirido experiencia con estas otras brochas y pasaría a comprarme esta semoc owners club de cerdas blancas ya veis lo fácil que ha sido hacer espuma me ha dado espuma para al menos tres pases de navaja o de maquinilla y toda una gozada utilizarla en la cara y en la calva cabeza y así se ve este bellezón de brocha una vez que ha florecido su nudo y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo afeitiders hasta la próxima afeitadores